Hola vecinos, ¿qué tal están? Un gusto compartir desde el Hospital Nacional de Malacatán. Acompáñenme, acompáñenme a ver chatarra. Ya sabe que yo ya ando en ese tema, pero antes de ir a ver chatarra, vea como las bodegas, los pasillos, como no hay donde poner medicamento, pues quedan puestos como usted ve en el pasillo. Pero acompáñenme que hoy estamos aquí en Malacatán y vamos a aprovechar que tenemos la presencia del director, para allá se nos fue la vice, la viceministra administrativa, y lo primero que le vamos a decir, o lo primero que quiero, ahí va la viceministra, con el director, quizá la chatarra, ¿verdad? Entonces, usted dice, aquí puede haber un parqueo, aquí puede haber un comedor, aquí ya puede haber... Para la bodega en general, todas las casas que vio en el pasillo, esto ya está hecho... Vecinos, él es el director del Hospital Nacional de Quetzaltenango. De Malacatán. De Malacatán, perdón. Doctor, y aquí, chatarra, esto ya no sirve. ¿Cuánto tiempo tiene esto de estar tirado? Ah, que tiene por lo menos seis años. ¿Seis años? ¿Y esos botes de cemento no se nos arruinaron ahí? ¿O también se arruinaron? Esos que estamos usando ahorita. Sus sacos. Sus sacos. Y esos que está aquí atrás. Habría que ver de retirarlos para que los podamos, no se nos van a arruinar ahí. Como se la hagan de trabajo a mantenimiento. Hemos sacado de acá camillas y un montón de cosas que ya estaban en la basura, así como esta. Ajá. Solo le ponerle rodas y mandarle a hacer colchones nuevos, ya sirve. ¿A ustedes han recuperado mucho de que otro director lo tenía como basura, han hecho? Sí. Le voy a enseñar solo para que vean. Un poco de diferencia, digamos, entre quien dice, bueno, tiremos todo, y quien dice, bueno, a esto le podemos cambiar los rodos, pintarlo, y todavía funciona. Las camillas que estaban en este estado, las dejamos así, pintadas nuevas. Se logró mejorar algunas camillas que estaban en mal estado, pintándolas, cambiándoles rodos. Colchonetas nuevas, quedaron como nuevas. Pero miren, los hospitales carecen de esto, se llenan de basura y no hay espacio. Aquí podría ser o parqueo, o una bodega, o un espacio para los enfermeros, para los doctores que vengan aquí a caminar un rato. ¿Verdad? ¿Hay otro espacio de basura, de chatarra? Sí, yo creo que lo, aprovechando que están ustedes. Voy a preguntar a la viceministra en un ratito, la vamos a invitar a que venga a ver estos espacios de chatarra, para que se lleve, esta es la planta eléctrica, me imagino. Tenemos tres acá. ¿Funcionan? Funciona. ¿Mantenimiento, todo bien? Todo bien, esta la acabamos de invertir de mucho dinero, porque la luz aquí es muy inestable, la energía eléctrica es muy inestable. ¿Esta es otra chatarra? Esta es otra chatarra, y este es un espacio que tenemos desde esta pared, desde esta pared, para hacer este centro de acopio que está hechizo acá. Pero aquí tenemos camillas, ahí tenemos camillas, tenemos ventiladores, que hay de ruedas, que hay de ruedas, que hay de ruedas. También nos acompañó para inaugurar una sed de tratamiento de diálisis. Y como puede ver, viceministra, lo hablábamos antes del problema que es la chatarra. Y habido allá, hay otras áreas de chatarras acá. Y creo que usted ha visto otros hospitales, también me contaba del de la antigua. En varios lados. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los directores a recuperar espacios? Lo que platicamos también, que hoy temprano, fue de que tenemos que hacer esta ley que se está trabajando, que ustedes están trabajando, para poder agilizar este proceso, ¿verdad? Porque es un proceso bastante largo, bastante tedioso, que cuesta, que es aquí. Pero entiendo, viceministra, que usted sí tiene experiencia en el manejo administrativo, en varios años, dijo 14 años. Sabe que el proceso de chatarrizar inicia dentro de las unidades ejecutoras, los mismos hospitales y esto. Nosotros con la diputada de la presidenta de la Comisión de Salud, estamos trabajando una ley para chatarrizar. Nosotros, aprovechando su experiencia y alguien del equipo, tal vez que se una a verla. Yo creo que ya está casi lista, antes de que la entreguemos a la Comisión para volverle a dar otra raízada y llegue ya al pleno. Pero sí se necesita un inventario de parte de ustedes. De hecho, todos estos bienes están inventariados. Tienen un código que está generado desde el SICOIN, que es el sistema de gobierno, ¿verdad? Entonces, todo eso está inventariado. El encargado de inventarios acá lo tiene en libros y eso sería el respaldo para poder hacer un proceso de baja. Ahora, mire, viceministra, sí hay que hacer, sí hay trabajo detrás de estas cosas para inventariar y sacarlo. No siempre hay personas suficientes. Esta ley, y yo espero que va a ser una realidad, contamos con el compromiso de muchos diputados, pero viceministra, si hacemos la ley y no hay personas o interés, digamos, de ustedes en hacerlo, porque va a ser una ley temporal, vamos a perder ese espacio. ¿Qué tal si empezamos ya a pensar en una persona específica, un contrato por solo seis meses, un año, específicamente para inventarios? No sé cómo prepararse ustedes desde ahí para que ese esfuerzo en el Congreso se vea perfectamente compensado en salud. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Existe un departamento de servicios generales que se tendría que verificar porque como todo lugar es diferente, áreas, hospitales, unos tienen recursos, otros no tienen recursos. Entonces, tendríamos que revisar cuáles o quiénes necesitan contratar algún recurso para entrarle a este proceso. Bueno, viceministra, contamos con usted hoy. Le quiero aprovechar para pedirle, hay un montón de basura, de chatarra en el antiguo hospital de Quetzaltenango. Tuvimos una reunión con gente del Ministerio, no con gente del Ministerio de Salud, pero sí con el director del hospital de allá. Si también nos puede ayudar para presionar, para que logremos deschatarrizar esas áreas de ahí, de un asilo de ancianos en Quetzaltenango, donde estaba el antiguo hospital. Si lo puede poner ahí en su servilleta de apuntes. Con mucho gusto, señor diputado. A ustedes, gracias. Gracias por acompañarnos. Mire, hoy una visita aquí a Malacatán de intermediación, apoyando al diputado Contreras de la bancada. Tuvimos el gusto de compartir con la ministra y aprovechamos para esta línea de trabajo de chatarrizar. Hoy, vecinos, andamos intermediando, pero sí vamos a ir a fiscalizar en un ratito. Acompáñenos, esté pendiente. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.